Nuestro modelo ha quedado en paños menores y hay peligro. La verdad es que es momento de que empecemos a ver a Fabiola realmente como es. Así que todo esto azul terminará siendo esto cafecito dorado. Así que papa fuera en látex y empiecen a desgarrarse, por favor, muchachos. Muchas gracias.